Ante la alerta epidemiológica que dieran las autoridades de la Secretaría de Salud Federal y de Sinaloa ante la presencia del coronavirus, la Universidad Autónoma de Sinaloa exhorta a su comunidad y a la sociedad en general a no caer en situaciones de pánico y acatar las recomendaciones que las autoridades de salud emitan para evitar posibles contagios. Los síntomas del coronavirus son los siguientes, fiebre, tos, falta de aliento, dificultad para respirar y problemas gástricos. En caso de presentar alguno de estos síntomas, acudir inmediatamente al Centro de Salud. No se automedique. Atentamente, Universidad Autónoma de Sinaloa, Red de Universidades Promotoras de la Salud.